Bueno, primero quería agradecer a la clase porque nos llevamos muy buenos amigos y ha sido para mí una experiencia inolvidable y muy productiva y con diferencia, ahora lo veréis. Bueno, como bien ha dicho Mon, bueno, yo soy de los que puedo confirmar que empecé a primero de este año, empecé a programar por febrero, por ahí, recuerdo que para mí era el que es una variable, que es una lista y la verdad que hasta yo mismo he llegado. Lo que voy a presentar, mi proyecto, bueno, lo hice solo y fue recibiendo todas las ideas, las prácticas que íbamos haciendo de diferentes juegos, hicimos pequeñas prácticas y fui recopilando formas, ideas que iba dejando guardadas. En unas carpetas para poder profundizar el proyecto final. El juego se basa en una nave, bueno, en naves parciales de Quest, se llama. Está hecho con dos librerías, con Pygame y con SQLite. Mi reto personal era hasta dónde podía abarcar dentro de mis conocimientos qué es lo que podía hacer con esto. O sea, todo con Python, qué es lo que podía hacer usando Pygame y la base de datos. Y, bueno, vale, quien le interese en cualquier momento, bueno, yo os compartiré el link, vale, y si lo quiera descargar, este es mi repositorio. Y aquí, básicamente, pues, está todo el Redmi y vais a poder ver, bueno, todas las carpetas, cómo he podido distribuir todo. Ahora os lo voy a enseñar. Y, a ver, por esta parte, bueno, yo creo que por esta parte está bien. Me voy a saltar ese texto porque es que además lo voy a tener ahí, en cualquier momento lo voy a ponerle. Prefiero profundizar en cómo lo hice y dentro de la carpeta. Esta carpeta es la que me descargo, vale, cuando descarguéis, vais aquí. Y la distribución fue, bueno, por aquí le puse los audios, vale, todo en off para que sea más comprimido. La base de datos que voy a montar ahora. Las fuentes, vale, de letras que le utilicé. Las imágenes, las usé todas en Spritechip, todas en hojas para poder comprimirlo. ¿Vale? Algunas retoqué así con Photoshop para poder comprimir, pero ahí están las naves. O sea, todo lo que vais a ver en el juego, lo coge de aquí. Bien, las escribí. Ok. Y antes de entrar, abro la base de datos porque fue, bueno, fue uno de los principales retos que, de los más importantes que tuve. Esta mañana, para probarlo, para ahora para exponer, estuve jugando con esta cuenta que me hice y esta es la última de prueba. ¿En qué consiste? El juego tiene sus cuentas individuales. Tú puedes entrar en una cuenta, en el momento que te haces tu cuenta, aquí, ¿vale? Esta tabla va a ir de TrueFold. O sea, es la que va a decir, esta fue la última que jugué. ¿Por qué hice esto? En el momento que tú cierras el juego, cuando vuelves a abrir, claro, me interesaba que la última jugada, con el último todo, bueno, cuenta con todos tus datos, sea la que abra, ¿no? Y lo tengas que buscar. Imagínate, esto es infinito. Imagínate que hay cien cuentas diferentes. Pues ahí siempre va a ir la última. El primer Key está en el nombre, entonces dice NET, cuando tú entras, en la que te va a soltar, bueno, todo tu dato. Aquí va los tres tipos de naves que podrás elegir, que os enseñaré. Entre la nave, puedes elegir entre tres skills, ¿vale? Son listas, ¿vale? Así que esta es la última, esta es la tres. Va por listas todo. La potencia de balas, ¿vale? Que podré usar, los niveles en el que juegas, en el último que jugaste, y el máximo de nivel. Para que en el futuro que puedas jugar y decir, yo he llegado a un máximo nivel 10, pues mira, pues quiero jugar otra vez por el nivel 5. Pues ahí, te puedes navegar por tus niveles al máximo que llegaste. Score, máximo score, ¿vale? Este para el final del ranking, ¿ok? Y luego, enemigos, total de enemigos, meteoritos, total de meteoritos. Estas dos, fue muy interesante, porque yo lo jugué esto para los ítems, los pick-up, o sea, los regalos, los premios. Cuando tú, por ejemplo, dices, venga, pues si en el total de enemigos, si llega a 100 enemigos, pues te va a venir un regalito y te va apareciendo, ¿no? Entonces, todo esto me interesaba guardarlo en la base de datos. Cuando está en cero es la partida, pero puedes cerrar el juego, cuando vuelvas a llegar, mira, oye, que has matado, no sé, 1000 enemigos. Pues te va a venir un determinado premio. ¿Vale? Sonidos, también súper interesante, porque cogí Pygame, que de hecho me hice un experto en el Pygame, me profundicé a bastantes cosas como tenía. Entonces, puedes escoger la música por un lado, esa era fácil, la podías jugar a tu volumen como querías, pero los sonidos no. Entonces, los sonidos los tuve que coger todos, meter una lista, pasarlo, iterarlo por font, y luego cuando ya ibas en la iteración, ya le ibas pasando tu variable de la consulta, ¿no? Como yo lo quiero en el volumen 3, pues coge todas y se convierte en todas en el 3, para que todos los sonidos fueran por un lado y la música por otro. Y lo mismo hice en la pantalla. Tú puedes escoger cualquier dimensión que a ti te guste y, oye, lo deja, viene otro a jugar con su nombre y le gustaba el tamaño de otra manera. Pues ahí estaba también. Y el que te dije, este era lo importante porque tenía que tener claro quién jugaba. Así que esta última, se me ocurrió, me gustó bastante porque era casi una semana, volviéndome loco, cómo hacer, ¿no? Para saber en qué momento estás jugando, ¿no? Y quién. Y, bueno, se me ocurrió esta. Luego vi que el 1 y el 0 es lo que utilizaba, la base de datos, en vez de un TrueDefault. Pero estaba guay que se me ocurrió antes de ver que era así, con 0 y 1. Bueno, cerramos. Bueno, la voy a dejar abierta, ¿vale? Para utilizarla. Y vamos a ir a la descarga que tenía. Y entramos en Main, ¿vale? Directamente ya. Y os voy diciendo sobre la marcha porque si no, parece más divertido. Vale, aquí. Estamos dentro. No se va a escuchar el sonido, es una lástima, pero os aseguro que está muy currado. Tiene mucho fondo, mucho sonido. Y cuando llegara, por ejemplo, una ola de meteorito, cambia la música como si fuera al cine, ¿no? Y se pone más tensa. Cuando se van, otra vez vuelve a tranquilizarse hacia la música. Está muy interesante los sonidos. Bueno, historia. Bien. Aquí hay un breve resumen. ¿De acuerdo? Si vamos al récord, me voy a la escena anterior, a la última. Y ahora aquí, pues, se vería el ranking de los récords. Y ahí vería, y el último, si le doy, esto es para ir más rápido. Si fuera una lista muy grande, pues, le darías alto ranking y te bajaría más rápido. Créditos, ¿vale? Aquí pongo un poquito el buscancero. Ahí es un honor. Y volvemos para atrás. Había una cosa muy interesante. Que si no... Hice un temporizado. Bueno, en verdad hay temporizadores por todos lados. Y este era, si yo no toco nada, yo me voy, pues, en un minuto saltaría a récord. Y si no tocas nada, en dos minutos se apagaría el juego. Está bien, pues, si se te olvida, pues, mira, así descansa un poquito el ordenador. Y entonces, entramos en la cuenta, ¿vale? Aquí, usted puede navegar por las cuentas que vas teniendo. Si vamos a una nueva, le creo un teclado, ¿vale? Básicamente es una lista de cuatro listas. Y le iba enviando yo las letras que yo quería. Le hice reflejando así el teclado, pero que en cualquier momento podría cambiarlo al inglés o lo que sea. Y ahora, aquí, esto es un upper, esto es muy básico. Esto simplemente le di y me lo convierte en upper. Entonces tú puedes escribir, ¿vale? Y cuando vuelve aquí, pues lo dejas lower. Ya está. Y sí, ¿qué borra? Básico también. Está asignada otra vez la lista, la dejaba en dos puntos, menos uno. Entonces siempre ibas quitando, quitando, quitando. Así que es súper básico. Esto está muy bien. Y luego, una que sí que me costó, que ahora mismo así no se ve, que es que ya puedes escribir con el teclado. Este era lo interesante. O sea, yo ya puedo poner otra prueba. Y era, porque en el momento que yo se lo enseñaba a la gente, claro, lo primero que me guiaba, ¿no? Los mejores consejos era cuando se lo enseñaba, no sé, a mi familia, a mi sobrino. Claro, en el momento que le veo que pone las manos al teclado, ya sabes tú que dices, a ver, tengo que llevar teclado. O sea, no puede ir explicándole cómo es. Así que ese sí que fue, para mí personalmente, fue uno de mis logros de lo conseguir. Sí, vamos a llamarlo, venga, vamos a llamarlo Mo. Venga. Pues aquí, entro. Teníamos la guía de, bueno, si quieres saber un poco, ¿no? Lo que, bueno, un poco todo. Las flechas, los disparos. Aquí te basas un poquito en enterarte, básicamente, qué es lo que tiene, ¿no? El disparo, los misiles, ¿vale? Tenemos un disparo con R, un misil con E. Ok. Si voy a eliminar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cogemos prueba. Y yo elimino. Ahí está. Entonces, ya eliminado. Eso es un cruz que tengo detrás, ¿vale? La base de datos y simplemente lo he eliminado. Y ahora en la lista, no va a estar. O sea, cuando entro es lo importante. Cuando yo entro, les doy a Mo, aquí, aquí ahora mismo ha pasado atrás una cosa bastante compleja para mí. Bueno, estoy sin piedad hablar a mi nivel, ¿vale? Para mí una cosa muy compleja que era, me reseté la escena porque tenía un alcorismo que puedo pasar una escena, dos escenas, una escena anterior o la misma. Esta era, le envías que sea la misma escena. De hecho, ese sí lo que voy a enseñar porque, mira, es muy interesante. Este lo aprendimos en la clase, ¿vale? Y yo simplemente le, bueno, le sumé una variable que le retorno, como vamos de escena en escena, ¿vale? Este es el mismo sistema que teníamos por escena. De hecho, me gustó muchísimo. Yo probé otros, pero este me gustó mucho porque hice mis cositas a través de un poquito con Unity, ¿no? Y un poco, un mes así antes de empezar con el curso. Y vi que Unity también funciona por escena. Y la verdad es que me gustó mucho. Es que para mí, o sea, si ahora vuelvo a desarrollar otro juego, me baso en este sistema y para mí es perfecto. Y fíjate que en una línea de código te puedes desplazar donde quieras. Bueno, usamos eso, ¿no? Usamos el módulo, ¿vale? El operador y nada, y aquí con la variable, pues si yo le retorno un 1, pues nada, me vas a sumar un 1. Pasa la siguiente escena, 2, dos escenas. Que voy menos 1, escena anterior. Entonces ahora lo que sigo hablando era 0. Entonces es súper cómodo. Puedes ir en cualquier parte de la escena y le puedes decir numerito, se lo retorna y listo. Esa sí que la quería yo contar porque me ayudó muchísimo. Es que ahora no toca nada, me voy a ir para atrás. Vámonos a Main. Estamos en cuenta. Ahora vamos a otro nivel, ¿vale? Esto ya es más complejo para mí. Cuando dije que resetea la escena de 0 es porque hace una consulta con todos los datos para que en la configuración, si yo ahora cojo la música que os dije y dije, venga, pues la quiero al 2. El sonido al 6. Y le vamos a poner el tamaño. El tamaño me costó muchísimo y os podéis ver librerías de Pygame a las que yo me he visto. Y es que los tamaños es muy difícil, muy complejo. Y luego ya llegaremos al último, al full screen, que es súper complejo. Tuve que ver unas ayudas de coger. Te hace una, bueno, te pasa una copia, te hace una, metes en la variable la dimensión de tu ordenador, de tu pantalla, y al tenerlas las utiliza. Entonces en el momento cada uno, al tener en su base de datos, bueno, pues la dimensión total de mi pantalla, concretamente de ese momento de esa pantalla, es esta. Y así se hace el tamaño completo. A mí me costó bastante, pero bueno, lo conseguí. Vale, hemos quitado una y ahora, en el momento que yo cierro, cuando yo cierro, hace la consulta. Entonces he reseteado y ya cogió esta dimensión. Si ahora mismo nos fuéramos aquí, que no lo he cerrado. Vale, pues aquí lo tenemos. Tenemos la dimensión esta ahí, ¿vale? Tenemos. Y se me ha quedado aquí. Esta para mí, personalmente para mí eran eurekas, ¿no? Cada vez que conseguía estas cosas era como una satisfacción muy bonita. Y sí que me ha costado. Vale. Entonces, si yo voy atrás, ¿vale? Al espacio también se puede ir atrás. Tengo muchas facilidades. No solo tiene que ir para abajo. Puede darle al espacio y ir para atrás. Si yo voy para atrás y creada otra prueba, ¿vale? Prueba. Por defecto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener su 0.5 todo, o sea, la mitad todo, y su 800 por 800. Si yo entro, ahí tengo otra dimensión. Entonces está genial. Si yo salgo y vuelvo a entrar, si la última que jugué fuera la demo, ¿vale? Y yo cierro, cuando vuelva a entrar, no, esta no era, me va a coger esa última, esa dimensión. Entonces, para mí está muy bien. Está muy bien que no tengas que ir, imaginaros que teníamos 10, no sé, 20 cuentas, pues ahí te quedas tranquilo. Bueno, vale, vamos, también lo puedes, lo liberé aquí, ¿eh? También lo puedes dejar aquí y hazle a tu gusto. Tampoco te complica. ¿Vale? Hace las mismas consultas, se resetea igual. Lo dejamos así, más o menos. Venga. Ahora, entramos. Si le diera play, por defecto va a ir a la 0.0 todo, a la nave más 0, a la primera, ¿vale? Pero vamos a editar. Entonces vamos a ir a una zona de editar. Este también me costó mucho porque, claro, no había quien me dijera algo, o sea, tenía que investigar, para cómo poner esta tontería de imagen aquí, en el momento que yo cambiara, la dimensión no puede ir igual que las dimensiones de fuera, de la pantalla. Porque entonces se veía, este círculo se veía arriba o luego abajo. Que lo que hice, que le puse, o sea, esto sigue a dimensión del dibujo de atrás, ¿no? De la estatua de atrás. Y parece, sonando así, parece fácil, pero me costó una semana. Y lo conseguí. Entonces tú le puedes dar cualquier dimensión y va a ser lo mismo, ¿vale? Va a seguir esta imagen y así, bueno, pues nadie ve ningún fallo ni nada y se queda igual. Bien, tenemos tres tipos, ¿de acuerdo? Con sus partículas y siempre representando esos colores de cada uno. Así un poco por encima, el de daño, el primero es de más munición, vas a cargar más munición. El segundo es de más vida, vas a tener más resistencia, ¿vale? Y el otro es de más velocidad, vas a ir siempre un poquito más rápido. La velocidad cuesta mucho porque las hice con unos flores, o sea, nada de unos positivos para X, unos negativos, nada de eso. Y me costó mucho, y luego os lo enseño. Vale. Cuando yo entro, puedo elegir entre las tres naves. ¿De acuerdo? Si salgo, oye, que quiero la de más tanque, ¿vale? O de velocidad. Elegimos esta, por ejemplo. ¿Esta te gusta, Amo? ¿Esta te gusta? Elegimos esta. Entramos. Entonces hace la carga, ¿vale? De sobre todo los meteoritos y los enemigos. Cada nivel va a ser la carga más lenta, así que le metí un load antes porque si no iba a ir muy lento. Bueno, dejadme un poco en pausa porque si no va a ser complejo explicarlo. ¿Veis mi cursor? ¿Mi cursor? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Barra de salud, ¿vale? Donde vas a poner el nombre. Ahí va hasta adentro. El tiempo. Aquí os voy contando un poco el juego, sobre la marcha. El tiempo consiste, o sea, el juego, la partida, ¿cómo supero yo de nivel? Va por de planeta a planeta. O sea, el primer planeta dura un minuto. Pues todo, todo juega siempre con el leve. Desde PON, que hicimos en la clase, trabajamos con PON, luego con Arcanoi. Desde esos proyectos con la clase ya me di cuenta yo de que me funcionaba muy bien con el nivel. Yo trabajo muy bien con el nivel. Entonces cojo y digo que si es nivel 1. Entonces en nivel 1 el tiempo, pues mira, un minuto. Entonces cuando llegue al 0 ya he llegado a ese planeta, ¿no? Yo salgo del planeta origen que va a ser aleatorio y voy a ir a otro planeta aleatorio que no va a ser nunca el mismo, ¿no? El origen. Cuando yo llegue, pues ya he ganado y ahora ese planeta destino se me va a ver de origen. Digamos que nivel 2 ya saldría de ese origen y ahora va a ser otro aleatorio y así siempre nunca se va a repetir el mismo. Y así va por el nivel, ¿vale? Esta barra, súper importante. Al final decidí ponerla así gráficamente porque era muy compleja y mucha información. Bueno, para gamer así como yo, está guay la información así. Es importante tenerla porque si no es una locura y no sabes qué hacer. Las vidas, ¿vale? Tenemos 3 vidas, a 0 o pierdes. La munición de balas, ¿vale? Tú vas a ir disparando y cuando llegues a 0 incluso hay un sonido que se va a cambiar de sonido y se va a escuchar como que dispara pero no tienes balas. Y está guay. El misil, ¿vale? Este va por nivel. Tiene nivel 4, pues vas a tener 4 misiles, ¿vale? Este es el, digamos, el potenciador de balas. Tienes un máximo de 4. Estos son balas por disparo. Yo ahora voy a disparar una bala por disparo. Si llegó a 4, pues 4 balas por disparo. Ahí hay algo muy interesante. En verdad yo creo que ya es el momento. Os voy a explicar un poquito de código porque quiero que lleguéis ahí. Nos vamos a ir a obstáculos. Obstáculos, aquí. Estos son los meteoritos. Vale. Va todo lo mismo, ¿vale? Para no perder el hilo. Mira, la escala, ¿vale? Los meteoritos van por la escala. Yo elijo, por ejemplo, venga, porque quiero 3 escalas. O sea, 3 tipos de dimensiones de meteoritos. 3 meteoritos. Vale, pues he puesto 3. Después pone lo que tú quieras. Pues pone 10, 8. He puesto 3, que está bastante bien. ¿Qué hace esto? Todo lo que es el ancho, el alto, los flips. Bueno, todo está en... Pero hablando de la escala, vale, también aquí, la salud y la experiencia, ¿vale? Que vas a dar. Pues cojo ese 1, ¿no? Digamos que soy, venga, el meteorito 2. Pues ahí va a tener una dimensión, digamos, intermedia, ¿no? Y ahora te vas a hacer, simplemente lo multiplico por 10 y en ese momento, pues ya sé que John tiene 20 de vida y te va a dar 20 de experiencia. Está genial porque era muy fácil de entenderlo. Cada disparo va a ser 10 puntos. Entonces, oye, que el meteorito es de 5, por el tamaño va a ser siempre más grande que pueda tener, le vas a tener que dar 5 disparos, le vas a dar 50 de experiencia y así va todo. Ahora voy a enlazar con una cosa muy interesante. Tenemos esto, ¿no? Pongamos que lo hemos destruido. Bien. Aquí está el chequeo, ¿vale? Que creo que lo hice así, con los absolutos, ¿vale? Y decidí hacerlo así porque así aprendí yo mejor. Y ahora, lo que quiero decir es que no usé una función concretamente para este chequeo de Pygame porque me gusta aprender lo mejor, lo que yo hacía y le podía dar que no, a ver, si el dibujo, sabemos que va por rectángulo, si el dibujo de la nave es determinado, tiene una forma, no quiero que se me acerque y que ya colisione. Entonces, lo que hice es reducirlo un poquito. Así que mejor pues lo tocaba yo a mano y no llevamos a la función colisión. Vale, entonces, hacer la colisión, aprovecho aquí también para deciros, son booleanos en realidad, ¿bien? Aquí, os enlazo con esto. Son booleanos aquí que, ¿cómo se me ocurrió, por ejemplo, venga, un ítem de defensa? Súper fácil. El ítem de defensa ya lo voy a ver muy fácil. En el momento de que, a ver, todos los chequeos cogen al player y tienen al player. Entonces, yo digo aquí, venga, pues en el momento de coger el ítem y ya es ese, es true, ¿vale? Ya lo tengo, lo está chequeando, oye, el player es true, ¿vale? Entonces, cuando llegas a la colisión, como solamente le va a ser una vez, coge la colisión, pre-fold y ya está. Entonces, va a llegar a la vida cero, aquí hay un chequeo de vida y dice, oye, si eres menor o cero, pues hace todas las cosas, me dan los puntos, hace el efecto de explosión. Entonces, a lo que voy es que puedes tener una protección, como tantas ideas que sí que pueden ocurrir, y pasa algo, explota y ya está. Y luego, oye, que no lo tienes, pues aquí sí, aquí quiero que me quites, ¿cuánta vida me quita la escala? Por 10. Entonces, aquí es donde era, si lo que hablamos, ¿no? Si el meteorito es de 5, oye, pues te va a quitar 50 de vida. Y ahí va, es la forma, bueno, que se me ocurrió eso, jugando por la escala. Vale, bien, seguimos aquí. Teníamos, vale, los disparos, aquí por donde quería llegar, era que los disparos sea lo mismo. O sea, si tienes 4 balas, por ejemplo, pues vas a disparar, son 40 de daño, vas a disparar 4 balas a la vez. Las colisiones van individuales, no vas a ser con todas las balas así a la vez y le vas a quitar 40. O sea, depende de esas balas que toquen al objeto. Tenemos también una velocidad, ¿vale? Va por float. Y luego un potenciador, digamos, de velocidad. O sea, este lo que hace, esto conecta con el tiempo. El secundero va a ir siempre a menos, me va a hacer un menos 1, siempre. Si yo cojo, por ejemplo, oye, que tengo ya un potenciador de turbo. Cuando yo le doy al espacio, va a ir más rápido, porque simplemente en vez de 1, va a ir siempre sumando el potenciador. O sea, a mí me vale igual lo que me dé la variable. Si me da 0, va a ser menos 1. Oye, que has cogido 3 de potenciador, pues ahí va a ir menos 4, ¿no? Menos 3 más el mío. Y va a ir mucho más rápido. Entonces, primeros niveles es como, ah, qué fácil. Yo no he llegado al nivel 10. El nivel 10 no lo he podido superar. Se hace muy complejo y te ayuda, ¿no? Que, oye, 10 minutos tengo que llegar yo hasta el final. No, pues tienes un potenciador y ahí está la gracia. El freeze era lo mismo. No hace falta que lo enseñe. El freeze simplemente era otro booleano. En el movimiento de los objetos, tanto sea meteorito como enemigo, como lo que quieras poner, pues, oye, tienes un momento en lo que le vas sumando ese X y Y. Y ahí arriba un condicional que le dice, si lo tienes, me haces un dibujo de fondo de que me quedo parado. No está hablando nada del movimiento. Así que simplemente, nada, cuando lo tengas, cuando lo cojas, se va a quedar todo estático. Y para que se viera un poco de alegría, pues, tiene un efecto así como que se ha quedado atrapado. Y este ítem, súper recomendable de coger siempre, este me encanta a mí, hice un rectángulo enorme. Y ese rectángulo lo que hace es que todo lo que esté dentro, vida cero. Súper fácil. O sea, oye, si estoy dentro, me llevas a la vida cero. Entonces, en el momento que tú lo toques y estés ahí, puedes tener todo lo que quieras, que todo explota y ahí te va a dar un montón de ítem y bastante puntuación. Más de puntuación y el score. Bien, pues yo creo que vamos a jugar un poquito. Por cierto, bueno, oye, que no me acordaba cómo mover algo. Tenía una ayuda y puedo controlar aquí el volumen también, pero no quise controlar las dimensiones porque para eso puedes salir de la partida y sobre todo puedes reseteo del nivel. No tiene gracia que esté jugando a media partida y vaya a cambiar la dimensión y te empiezo a través de cero. Así que simplemente puedes controlar eso. Bien. Si les doy las colisiones, ¿vale? Tenemos tres tipos de enemigos, ¿vale? Y sé unos que van haciendo S, y sé otros que si te ven van a disparar, y sé otros que te van a tirar un misil. Y sí, sí, esto es mucha información al momento. Esto, por ejemplo, si le doy, me va a coger la velocidad. ¿Veis que los segundos van más rápido? El primero es mucho más rápido porque, mira, básicamente es como de prueba. Es un minuto, se hace muy rápido y así ves cómo es. En el nivel 2 ya te vamos a llegar. Hace la rotación, termina, pasamos al siguiente nivel. Siempre aquí voy dejando electricamente una autoayuda. Esto me lo pasé yo de ideas de los juegos, ¿no? Que lo hacen, ¿no? A lo mejor, oye, consejos, ¿no? Oye, pues coge, acércate siempre al dragón o coge, acércate a coger las balas, ¿no? Más y más cuatro alas. Ten cuidado con no sé qué. Siempre he querido dejar ahí una pequeña información. Nada, si yo voy ahora, va a llegar a los meteoritos. Los meteoritos llegan al porcentaje cuarto del tiempo. Si tiro un misil, ese lo tiro muy alto, ¿verdad? Yo lo tiro aquí y tiene un temporizador aquí. Y yo me puedo ir por otro lado. Yo coge el dragón, puedo seguir disparando independientemente y hace su colisión. ¿De acuerdo? Hacedme que eso es más emocionante con la música y estando ahí dentro del juego. Vale, os digo así un poco por encima. Y ahora, ahora sí que me verás. Este es más. A ver, es que quiero que me tenga algún ítem interesante. El del dragón ya lo hemos visto. Cuando hace la colisión. Y aquí, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Si no, de tal forma, ahora tengo una cosa bastante chula. Vale, y ahora me quedo así mal. Vale, salgo, ¿eh? De aquí. ¿Qué tenemos aquí, guay? Yo salgo. Y ahora, por ejemplo, oye, pues... Voy a entrar en mi cuenta que yo jugué esta mañana. Esta era de full screen, ¿no? De la máxima. Yo la tengo aquí ahora al máximo. Y ahora entro. La carga ahora va a durar un poquito. Y mientras aprovecho, y os digo... Bueno, me resultó bastante interesante que como Python va por píxeles, la nave la ha decidido mantener igual y todo está reescalable. O sea, todo coge las dimensiones. ¿Qué es lo que hace? Que ahora me desplazo mucho tiempo para la izquierda, mucho tiempo para la derecha. Todos los meteoritos tienen más amplitud y puedes jugar mucho más cómodo. Entonces, me gustó. Le das otra función, le das otro juego. Tiene un futuro. Bueno, me apetece ser perfectamente como crear un segundo player. Y podemos ir con los dos. A ver si... Carga. Si quiere cargar. Porque está un poquito... Yo creo que ahora con... No, lo dejo así. Un poquito. Y mira, aquí al código. Ah, mira. Ahí creo que he entrado ya. Si entra. Valente, valente. Tenía mucha información aquí. Mucho que procesar. Pero bueno. Estamos en el nivel 10. Y os enseño un poquito así por encima solo. Te veáis que era muy interesante. Porque ahora ya es como... Como que te sumerges mejor en el juego, ¿vale? A ver, nunca hay que olvidar que está hecho con Pygame. Y que hace lo que puede. Pero guay. El fondo tira atrás como puede. Y no se mueve tan lento cuando he jugado esta mañana. Pero conectando la hora. Muchas cosas que procesar. Y el ordenador no puede tirar tanto. Pero bueno. Nos quedamos con que es mucho más amplio. ¿Vale? Y luego la velocidad es eso. Bien. Vamos a una parte. Que me interesa a mí. Del código. De aquí también. De los obstáculos. Los ítems. Fue muy básico. Y me gustó cuando me daban las bombillas esas de... ¿Cómo hacer esto, no? Y digo, venga. ¿Cómo hacer la probabilidad? Pues mira. Al final la vida más fácil de lo que parecía. Cojo una variable. Le pasé del 0 al 100. Y me lo dan, ¿no? Me das un número de 0 al 100. Y entonces, ¿recordáis lo de la escala? Oye, que soy escala 20, ¿no? Eso lo hice aquí. Dice, oye. Por 10. Dice, ya me la funciona. Dice, venga. Soy 20. Pues nada. Pues oye. Si el 20 es menor o igual a esa, ¿no? Imagínate que me das un número de 3. Entonces, si me vas a lotear el ítem aleatorio. ¿Qué consigo? Pues mira. Una probabilidad de sacarme un ítem según el nivel del enemigo o del obstáculo. Y nada, de verdad que es muy contento. Y mira, he terminado, ¿eh? He terminado el tiempo. Porque yo, más o menos, lo tengo en la cabeza y he terminado de presentarlo. Y nada, muchas gracias a todos.